Yo te eduqué de otra manera, pero por lo visto, prefieres seguir el ejemplo de tu padre. En todo caso es el de mi madre, o no la vi besándose con ese. No te permito que insultes la memoria de mi hija. ¿Me oíste? Aunque sea su hijo, no tienes ningún derecho a hacerlo.